Durante muchos años, el grupo de Jonathan y sus compañeros de trabajo habían estado preparando una expedición a un lugar abandonado, el cual tuvo una historia truculenta. De momento no voy a descifrar muchas cosas sobre aquel lugar, pero a medida que vaya avanzando la historia iréis quedando con la boca abierta al descubrir lo sucedido en la localización en concreto. Jonathan siempre dijo que cuando encontrara un trabajo con el cual pudiera independizarse, gastaría la mayoría de su sueldo en viajar a lugares con historias aterradoras, sin importar dónde se encontrase. La suerte le juntó, bien joven, con un grupo de dos amigos con los mismos gustos y la misma forma de vivir la vida que él. Por lo que en cuanto pudieron viajar a lugares insospechados, zonas donde ya no crece vegetación, hogares que han quedado marcados con sangre y entrevistarse con gente que ha vivido historias escalofriantes. Todo esto en forma de podcast. Este proyecto de estos tres jóvenes, Jonathan, Miguel y César, era como ya he descrito antes, viajar a lugares marcados por el misterio y el horror. Y todo esto plasmarlo auditivamente por medio de un podcast. En su comienzo, hace tan solo un par de meses, y creándolo de este modo para un trabajo final de carrera de periodismo, que fue donde se conocieron, les bastó con tres micrófonos económicos y una pequeña mesa de mezclas. Grababan los programas y los emitían en una plataforma de podcast. Durante meses, crearon programas con contenido buscando mientras cursaban la carrera y se limitaban a documentarse con prensa, libros y programas de radio. Pocos programas más tarde, fueron contactados por esta plataforma de podcast para pasar a formar parte de su sello, lo cual les permitiría poder dedicarse a lo que más les gustaba. Esta empresa les dotaba de material de grabación, además de un lugar preparado para ello. En poco tiempo, habían pasado de juntarse para crear un trabajo final de carrera, a poder vivir de este proyecto. Jonathan era una persona curiosa y al que el mundo True Crane le apasionaba. César, por lo contrario, era, por decirlo de alguna manera, la persona más cabal del trío. Un joven al que no todo le valía. No se adentraría en cualquier lugar si su vida cobría ese peligro. Era amante de casos de sectas y el horror friki. Y Miguel, al que los temas paranormales le apasionaban, pero a su vez lo aterrorizaban. Además de estar un poco entrado en carnes, lo cual le hacía más difícil escapar de lo que fuera que lo adormentara. En el momento, la plataforma se puso en contacto con ellos. Organizaron una reunión para ver que se iba a convertir su contenido. Y estaba claro, la línea editorial del podcast consistiría en realizar lo que siempre habían soñado. Documentarse sobre un hecho acontecido en algún lugar del mundo. Posteriormente, viajar a explorar el lugar e intentar conseguir testimonios sobre el caso. Y concretamente, de personas a los que lo sucedido les toca de cerca. O incluso resultaban implicados. Ya se encontraban en la búsqueda de temas para su primer programa de forma profesional. Fueron anotándolos todos los que les parecían interesantes. Hasta que hallaron uno que les celó la sangre. Un antiguo circo abandonado de Oradea, Rumanía. De este circo se cuenta que fue abandonado en 1930, cuando abundaban los espectáculos de Freak Show. Concretamente, en este actuaban una serie de humanos aberrantes. Y era conocida por toda Europa del Este como el Circo de los Horrores. Se cuenta que en él, durante los años en los que estaba en funcionamiento, se le atribuyeron las desapariciones de varios niños. Cierto es que esto nunca pudo llegar a demostrarse. Y que este espectáculo circense detuvo su actividad provocado por la muerte de uno de sus dueños. El resto cayó como una leyenda urbana aterradora. A medida que estos tres jóvenes iban averiguando noticias sobre aquel circo, encontraban más de lo que seguir tirando para rellenar aquel programa. Según cuentan las personas que viven por la zona, por las noches, los días cercanos a la noche de los muertos en Rumanía, por aquellas tierras se celebra de una forma muy especial a la parque hipnótica. Las luces de las velas abundan en la noche y adornan los cementerios, concretamente las tumbas de los muertos. Las costumbres nos cuentan que este hecho se sucede para que en esta noche, en donde los difuntos despiertan y vuelven a nuestro plano terrenal, se sienten desubicados y perdidos. Por eso la luz de los sirios les sirve para encontrar el camino, ya que cada familia traza un trayecto desde el cementerio hasta el hogar familiar para que este, y tan solo durante esta noche, pueda y sepa volver a casa. Las calles resplandecen a la luz de las velas, dando un ambiente de lo más tétrico. En ocasiones, testigos dicen haberse topado con entes por las calles de las urbes. Algunos lo hacen con familiares fallecidos, otros con entes semi-translúcidos y unos pocos cuentan haberse topado con la mismísima parca. Estos desdichados, los últimos mencionados, correrán una suerte no deseada por los demás. La muerte a los pocos días de este avistamiento les acechará. Pero concretamente, hay una visión generalizada en esta oscura noche. Cabe recalcar que esta visión es vista únicamente por los ancianos del lugar y consiste en la peregrinación de unas almas errantes muy particulares. Son figuras circenses. Las personas que en algún momento habitaron aquel circo abandonado testigos describen como varios personajes de este circo circulan deambulando por las calles de las localidades cercanas como si continuaran actuando. Tras ellos, una retahila de pequeñas entidades de la que se describen como menores que caminan tras ellos como carentes de energía embobados como siguiendo al flautista de Amelín. En resumen, esto tan solo es una puesta en marcha de lo que les quedaría por investigar. Ahora les quedaba una ardua investigación que con suerte sería culminada con el viaje in situ a aquel circo que por lo visto todavía funcionaba en el día a día de aquellas gentes aunque solo fuera en el horror de la mente. Meses de trabajo contrastando noticias investigando libros de folclore consiguiendo entrevistas todo un duro trabajo que finalmente obtuvo su recompensa tenían material suficiente para desplazarse a tierras humanas en poco menos de dos meses viajarían para cubrir aquel caso que tanto les había llamado la atención el día señalado había llegado los tres saldrían del aeropuerto de Madrid en dirección a Rumanía poco más de dos horas de vuelo y unas siete horas de coche les esperaban hasta Oradea localidad situada cerca de la frontera con Hungría y lugar donde se situaba aquel circo y donde más casos habían recogido sobre los entes errantes la llegada al aeropuerto de Bucarest se dio sin ningún sobresalto a las nueve de la noche les esperaban siete horas de viaje cruzando los cárpatos en mitad de la noche y siendo conscientes de que en aquella zona habitaba el ser más conocido posiblemente de toda Europa el conde Drácula angostos caminos oscuridad aterrodara frío cortante y una ligera tormenta fueron testigos del viaje de estos tres intrépidos jóvenes las carreteras serpenteantes por aquellos frondosos bosques que parecían no acabar nunca al fin dieron paso a caminos un poco más anchos y espaciosos poco duró este hecho de nuevo los caminos se volvieron más angostos y peligrosos luces tras la vegetación de la carretera que atorrorizaba a los jóvenes parecía el típico ambiente en un cuento de terror pero que estaban viviendo en realidad de los árboles pendían animales indescifrables pares de ojos enrojecidos que acechaban y sonidos desgarradores en un momento del viaje apareció en el horizonte una silueta indefinida sin dudarlo con temor encendieron las luces de largo alcance del vehículo este hecho hizo al menos reconocer una figura tumbada en la carretera todavía era difícil saber si se trataba de un animal o de una persona a pocos metros de aquello detuvieron el vehículo se bajaron y fueron a observar de qué se trataba pero aquello se puso en pie y pudieron ver que se trataba de una figura humana pero un poco extraña era como una especie de arlequín o de payaso con ropajes antiguos sin más este cruzó el camino y se perdió levitando por medio de aquel escarpado bosque jonathan de las construcciones ya que no había amanecido tan solo se distinguía la silueta al trasluz de la gigantesca luna llena que aquella noche ya despejada presenciaba la llegada de estos tres intrépidos jóvenes tan pronto como aparcaron el coche en las inmediaciones al campanario observaron como la persona con la que habían contactado para hacer de transmisor con la gente del pueblo se les acercaba a darles la bienvenida caminando por las desérticas callejuelas empedradas de oradea les iba realizando una pequeña ruta guiada hasta llegar a la casa donde se hospedarían hasta acabar aquel reportaje césar jonathan y miguel tuvieron una pequeña charla con su contacto para certificar los planes que iban a perpetrar aquellos días durante aquella mañana mantendrían una entrevista con uno de los testigos de apariciones de aquella procesión fúnebre circense y aquella misma noche visitarían el circo abandonado bajo la guía de Vladimir su contacto en aquel viaje durante aquella primera entrevista la cual se dio en la casa de aquella mujer Gina les dio muchos detalles de aquellas apariciones muchas incluso desconocidas por los tres jóvenes y que no venía justificada en ningún artículo que había anoteado todo sucedió cuando Gina tan solo tenía 10 años durante la celebración de la noche de muertos por la mañana junto con toda su familia Gina había acudido a realizar el peregrinaje que tan común era por aquel país todos los miembros de la familia marchan en dirección al cementerio portando un gran cirio todos y cada uno de los asistentes al llegar al lugar de descanso de los difuntos rodea cirio en mano la tumba del familiar posa su cirio encima de la lápida y se arrodilla para rezar por su alma este mismo acto se debe de repetir momentos previos a las 12 de la noche pero de un modo algo diferente ya de noche y siempre antes de la hora límite las 12 deben acudir al cementerio de la misma forma portando un cirio y en el más absoluto silencio al presentarse frente al familiar fallecido y rezar deben colocarse en fila e ir caminando de nuevo hacia el hogar familiar o desde donde se iniciase la peregrinación cada ciertos metros de inicio a cola de la fila cada asistente debe posar su cirio en el suelo de esta forma se crea un camino de luces que mediante la creencia rumana sirve para guiar a toda alma perdida o para que el familiar que retorne a la vida durante aquella noche pueda distinguir su hogar estas almas errantes resucitan de entre los muertos a partir de las doce de la noche por esto es tan importante hacer este ritual antes de dicha hora si no es así y te ves sumido en aquel ritual posterior a las doce se dice que una de esas almas pueda llevarte con ella y esto fue lo que le sucedió a Gina se encontraba en la peregrinación que su familia ofrecía a su abuelo por el reciente fallecimiento debido a que su madre terminaba de trabajar muy tarde salieron a partir de las once y media de la noche a la vuelta concretamente a pocos minutos de la salida del cementerio mientras posaban los cirios en el suelo el campanario señalaba la medianoche ella se encontraba a la cola de la fila en la vuelta a casa cuando sin más comienza a notar una presencia tras ella cuenta que no había nadie tras ella ya que no había en el cementerio a esas horas dada la leyenda urbana descrita a la celebración después de medianoche pero sin lugar a dudas notaba que alguien había tras ella cuando volvió su mirada no encontró nadie allí tan solo oscuridad su familia iba posando las velas en el suelo a medida que avanzaban y Gina seguía notando a alguien tras ella pero cada vez que giraba la cabeza no encontraba nada recuerda tener la sensación de recorrerle un escalofrío por la nuca incluso de llegar a notar el aliento en la misma pero nunca lograba ver nada harta de esta sensación recuerda que avisó a su madre pero no le hacía ningún caso cuando le tocaba a ella dejar la vela en el suelo notó como unos cascabeles sonando tras ella e instantes después un caminar extraño al girarse observó como una especie de arlequín se agazapaba tras uno de los árboles cercanos aquella figura le mandaba saludos con la mano y Gina recuerda intuirle una sonrisa macabra en la cara fue tanto el terror que sintió que se lanzó a los brazos de su padre llorando sus familiares la vieron tan asustada que al llegar a casa salieron por las calles en búsqueda de esta figura burlesca pero no lograron toparse con ella durante esta noche aquel arlequín no se le fue de la cabeza ese traje los cascabeles la actitud burlona que emanaba aterrorizaron a Gina y este fue uno de los primeros testimonios narrados y que tanto asombró a los jóvenes y lo cierto es que no era el único durante aquella misma tarde charlaron con Vladimir sobre la exploración de aquella misma noche el circo abandonado Vladimir comentaba que la mejor hora para recorrer las atracciones abandonadas era sobre las tres de la mañana hora a la que siempre se le ha conocido apariciones por aquella zona si deseaban encontrar algo con sus propios aparatajes aquel sería el mejor momento el campanario marcaba la hora indicada los tres jóvenes junto a Vladimir se adentraron en el lugar abandonado tras abrir la valla y traspasar aquel cercado justo a la entrada un cartel que les llamó la atención valla electrificada peligro no tocar era raro que un lugar pensado para la diversión de los más pequeños estuviera electrificado ya que este tipo de verjados se usa para salvaguardar plantaciones o protegerse de ladrones dejando atrás lo extraño de aquel cartel se metieron entre la maleza que había crecido a pocos metros se encontraron un gran cartel que daba la bienvenida al circo bienvenidos a donde las lágrimas se esconden nombre un poco extraño para definir algo divertido a medida que caminaban observaban todo tipo de atracciones la primera con la que dieron era una especie de carrusel de pequeños animales con colores oscuros y ya muy oxidado pocos metros una especie de tómbola en la cual consistía en derribar tres latas con una bola durante el recorrido por el lugar no encontraron nada más allá de lo tétrico de las atracciones abandonadas y venidas a menos hasta que llegaron a una gran carpa que tapaba todo lo que era el acceso a un túnel Vladimir les contó que este túnel era usado como una especie de recorrido del terror y su longitud era de tres kilómetros tres kilómetros de puro horror con la esperanza de que todavía conservaran ciertas decoraciones se adentraron en él iluminados por sus propias linternas caminaban por aquella amplia cavidad alumbraban a todos los lados y podían ir corroborando como decenas de muñecos estaban situados aleatoriamente en los extremos con la intención de asustar muñecos de todo tipo de trapo de ventríluco de porcelana feos horribles pequeños desproporcionadamente altos y desgarbados pero todos tenían algo en común te daban la sensación que iban a moverse en cualquier instante tanto era así que César una vez pasaba por los muñecos se giraba tras de sí y continuaba apuntándolos con la linterna tras el transcurso del túnel dieron con telarañas y montaje de aquella época para tratar de asustar incluso algún que otro animal muerto por inanición al llegar al otro extremo del túnel se dan cuenta que las puertas están cerradas y que no pueden sobrepasarlas por lo que deciden volver a ver por sus propios pasos tras varios kilómetros andados se encienden de repente la iluminación del túnel unas pequeñas bombillas anaranjadas titubeantes y que todos desconocen el motivo de su activación todos miran a Vladimir pero se encuentran con una cara de sorpresa absoluta obligados a continuar hasta la salida aligeran el paso hasta que empiezan a distinguir unas siluetas a 50 metros que les cierran el paso no recuerdan nada que estuviese en medio por lo que avanzan para comprobar lo que era al llegar se dan cuenta de que aquellas figuras son los muñecos que habían observado al principio puestos por alguien tras su paso con la intención de asustarles pero al llegar a su altura comienzan a distinguir los rostros y estos eran totalmente diferentes a los que creían recordar era su propia imaginación que les jugaba una mala pasada o realmente no recordaban así las caras era una pregunta que se quedaría sin responder en aquel instante el miedo erizó la piel de los cuatro unas risas burlonas parecían escucharse con un eco que lo hacía más siniestro rápidamente salieron del túnel a su salida se percatan de que todas las atracciones están en funcionamiento con sus músicas originales y sus luces en el carrusel de la entrada observan como dos arlequines y una mujer con bata larga y negra están montados en él saludándoles con una sonrisa macabra menos la mujer que tenía la cara desfigurada y hacía espavientos con la intención de pedirles ayuda los cuatro corrieron lo más rápido que pudieron sin mirar atrás a pocos metros y ya en el coche camino a casa de Vladimir observan como las luces de la feria se funden de nuevo a negro aquella noche ninguno de los cuatro pudo conciliar el sueño durante la mañana siguiente se presentaron en el ayuntamiento para conseguir información sobre lo sucedido en aquel lugar y el porqué de aquellas apariciones pero no dieron con nada más tarde acudieron a la policía y ésta accedió a enseñarles unos ficheros sobre por qué se cerró aquel parque tras más de tres horas repasando el sumario de aquel caso en el cual leyeron una palabra clave violación de dos feriantes a una madre que aquel día acompañaba a su hijo dos ferientes de un espectáculo y vestidos de arlequines violaron a una madre que se introducía en el túnel del terror hasta acabar con su vida los asistentes describían gritos desgarradores en aquel instante pero nada podía observarlos por la oscuridad que allí había de esta pobre iluminación se aprovecharon estos dos individuos para perpetrar el acto debido a los gritos de la víctima los dos hombres de horrenda vestimenta desfiguraron la cara de la mujer hasta dejarla irreconocible los testigos de aquello avisaron a la policía por lo que una patrulla apareció a escasos minutos en el túnel a su entrada encontraron tirado en el suelo el cuerpo sin vida y desfigurado de Margarita y Linov horas más tarde se detuvo a los dos asesinos y se procedió a la clausura de aquella feria desde entonces se dice que en la noche de los muertos se observa como la feria cobra vida y en ocasiones puede escucharse las risas de aquellos arlequines y los gritos de Margarita en mitad de la noche entremezclado con el sonar de aquella feria de Margarita de Margarita de Margarita